Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera de Rienes 2 Seguimos en el mercado de invierno, seguimos en el mes de las copas En esas copas en las que de momento, oye, vamos avanzando, vamos pasando rondas y además Pues incluso vamos goleando en la liga, goleando al Sheffield Wednesday Uno de los equipos candidatos al ascenso, es que lo metimos en 5-0 Es que es un partido que se ve de la moral de este equipo, pero vamos, a unos niveles Nunca antes visto durante esta serie Estamos ahora mismo en una situación en la que no va a echar el Stock City, no va a echar de la FI Cup No es un problema Y en la Papayos Trophy competiremos contra el Peterborough Es probable que caigamos en estas rondas en las dos competiciones Pero nosotros vamos a competirle, vamos a intentar ganar ambas eliminatorias También tenemos un partido contra el Wigan Athletic en la liga, está por ahí el Luton Town Gran equipo, Luton Town, cuidado Y vamos a acabar el mercado En principio, poca cosa queda ya por hacer en este mercado de traspasos, creo yo Aquí tenemos jugadores Iremos conociendo sus valoraciones Ahora mismo estamos haciendo la salida de Blark Que no va a salir, ya os aviso Y bueno, no hay mucha más historia chicos Hay partido contra el Stock City Y vamos a ver que nos encontramos, hay una semana hasta el siguiente partido Así que bueno, podemos permitirnos así algunos cambios, algunas rotaciones y tal Pero intentando siempre apostar por nuestros jóvenes jugadores Los cuales Tienen que jugar bastantes partidos Me refiero a los nuevos, no, a Carpenter, a Wilson, a Álvarez Me refiero a estos tres que tienen que jugar todo lo posible Todo lo posible para no perder potencial Vamos a ir viendo por partes Rogers, está así cansado Bustos, no me lo pienso Álvarez está así cansado Carvajal, tampoco me lo pienso Jackson Ortiz está bien Después por aquí tenemos Cosonu, como va tío Sigue fuera Sigue fuera, si no lo habría puesto a jugar Después está Mercado Costa está en 99 Lo voy a quitar Vamos a poner a Martins Mercado a la izquierda En la media punta Andrade Arriba Carpenter, Wilson Espérate que igual metemos aquí alguno Mira, igual Carpenter lo metemos aquí Metemos a Andrade en banda Y después McBride Pues va a ir fuera, va a entrar Sabó Muy bien, pues así están más o menos un poquito los Los cambios de cara a este partido, chicos Todo se enciende forma En el banquillo también Todo se enciende forma, ¿verdad? Ahí está Pues chicos Listos, preparados Para enfrentarnos Al Stoke City Nos van a echar Probablemente Pero nosotros vamos a competirlo Nunca se sabe Soñemos Soñemos tío Stoke City, Rienzos Chicos, de verdad Hemos hecho una buena primera parte Y el Stoke City se está librando de ir a empate Se está librando de ir a empate Nos lo cargamos, eh Con la primera parte que hemos hecho Si hacemos una segunda parte igual Nos llevamos esto Pero de calle, además Uy, ¿cómo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado, Ortiz? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo Marca el Stoke City Han tenido una, de verdad Han tenido una Qué mala suerte Aquí viene Andrade Oh, lo ha tirado fuera Mira, esta es buena Oh, el control largo de Andrade, tío Se plantaba solo Esta es buena Esta es buena Ay, saca el tiro cruzado ¿Por qué por el centro? Es la última, chicos Es la última Viene Ericsson Viene Ay, se está liando Ay, se está liando ¡Rápido, tío! Qué injusto, de verdad Qué injusto Que vayamos a perder esto, de verdad No han hecho nada, tío No han hecho nada en todo el partido No hemos ganado Porque tenemos el equipo que tenemos Porque tenemos el equipo que tenemos Si arriba tenemos un poquito más de calidad Nos llevamos esto Y nos llevamos esto Por tres o cuatro goles, eh Nos llevamos esto Por tres o cuatro goles Y si hubiésemos tenido Un poquito más de calidad arriba Eh, bueno Hemos dado la cara Entre un equipo de una división superior Bueno, no solo hemos dado la cara Le hemos pegado un repaso A un equipo de una división superior Lo que pasa que No nos hemos metido, tío No nos hemos metido Hemos llegado constantemente al área Y nos ha faltado Que el pase se ha ido un poco largo Que el control se ha ido un poco largo Que el tiro se ha ido fuera Pero, tío Le hemos pegado un repaso al stock Bueno No nos vamos a preocupar de eso Porque no nos vamos a ganar de fake up Pero Blark vendido Hombre, después de rechazar irse varias veces Yo pensaba que este jugador ya me iba a salir Pues se ha salido Pues se ha salido Vale Bien Bien, bien, me alegro Ojo que tenemos noticias Víctor Morales Vale, 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 vale Aquí los que habíamos ojeado, ¿no? No sé si estarán todos Pero hay algunos Mira, Castañeda, 63 de media Una gran cosa Ese está por ver Andrés Valor, 68 de media El español Este tiene mejor pinta Tiene mejor pinta, hay que decirlo Este por aquí ojeando El Galés Bueno, no es gran cosa Ese está ojeando Víctor Morales, 67 No está mal Pero tampoco es gran cosa Por aquí nada Esto tampoco Bueno, esto creo que ya está mal vistoso Bueno A ver, el español ese tiene buena pinta El resto Casi que nada del otro mundo Hay oferta de cesión por Germán Álvarez Pues espérate que igual la acepto, ¿eh? ¿Igual le vendría bien a este jugador una cesión o qué? Uf, no está mal tirado, ¿eh? No lo tengo cedible Este jugador es el Es el lateral Que hemos subido Que tiene buen potencial Pero es verdad Que tiene por delante Varios jugadores También es verdad Que al subir a mitad de temporada Es probable que me pierda potencial Aunque juegue Porque ya pasó con Fischer Que el juego considera Que no son suficientes partidos Y hablando de esto Pues igual no es tontería Una cesión De Carpenter Y de Wilson Igual no es una tontería Mandar a estos jugadores cedidos Cedidos como hemos hecho con Seymour Igual no es una tontería Los voy a poner cedibles A ver, vamos tarde Si se quedan van a ser titulares Pero si lo cedemos Igual no nos viene ni tan mal, ¿eh? Me pregunto si ganaremos esta vez Porque parece que el anterior Perdimos contra el Wigan Athletic Pues esta vez el Wigan Va a ser en simulación rápida No va a ser en visual Como fue la primera vuelta No sé si ganaremos No lo sé No lo sé Pero ellos no No van bien a la misma La clasificación Pues lo de las sesiones Estas no está mal tirado, ¿eh? ¿Para qué? Para que los jugadores No pierdan potencial Y para ello Poder seguir utilizando A jugadores que son mejores Es un 2 en 1 Es un 2 en 1 Yo utilizo jugadores Que son mejores Para ganar ahora Y estos jugadores Progresan Y al mismo tiempo No pierden potencial No está mal tirado, ¿eh? No está mal tirado, ¿eh? De todas formas, lo he dicho Si se quedan en play Y ya van a ser titulares Van a ser titulares Porque es el futuro Y ya está Vale, calendario Partido de la semana que viene Así que aquí No hay que rotar No hay que hacer historias No voy a rotar a nadie Van a jugar estos Y eso es Wigan Athletic Perdimos 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 Mismas oportunidades de gol Pero perdemos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perdemos Mira que veníamos En buena racha, ¿eh? Mira que veníamos En buena racha Pues llega el Stuck Nos quedará un partido Que no tendría que habernos ganado Y nos gana ahora el Wigan Nos gana ahora el Wigan Que nos ha ganado Dos partidos de la temporada Me toca los huevos Vale, están contentos Estos dos con las sesiones ¿Y qué pasa? Ya sé que tiene sus razones Para las decisiones Que toman los partidos Pero ¿cómo se le ocurre sustituirme? Eso solamente Agrae No me vengas de Divo Hostia, es que buena respuesta esa Estoy para decirle eso, ¿eh? Pero no quiero bajarle la moral No quiero crear un problema En el equipo Bueno, avánzate Avánzate aquí unos días Anda, avánzate unos días Estamos en el último día de mercado No sé qué pasa con eso de Álvarez Con lo de la cesión Aquí está Germán Álvarez Cesión a corto plazo Y hago lo cedo Es que no está mal tirada La de la cesión A ver, con la cesión También arriesgamos Que pierda potencial Puede ocurrir Que pierda potencial Con la cesión Pero Tenemos ahora mismo Cinco laterales en plantilla Es el peor Aun siendo el peor Jugaría Aun siendo el peor Jugaría Sería el titular Para el desarrollo Del jugador Es que ¿Qué vendría mejor? ¿Qué vendría mejor Para este jugador? Es que al final Lo mejor va a ser eso Lo mejor va a ser que salga Lo mejor va a ser que salga Para que no se estanque Vamos a dejar que salga Creo yo Vamos a dejar que salga Bueno, por aquí Estadísticas de Germán Álvarez ¿Vale? Quito cámara Hola, buenas Mira, ahí Estadística de Germán Álvarez ¿Vale? Perfecto Venga Lo mejor Vamos a dejar que salga Vamos a dejar que salga Vamos a dejar que salga Y si llega oferta por Carpentero O por el otro Vamos a dejar que salga Vamos a dejar que salgan Porque Que se queden a final de temporada Es arriesgar A que Pierda potencial Es eso Es eso Es que es eso Es que es eso Avánzate aquí unos días Bueno, unas horas Mejor dicho Ojo, ahora Queda por ver si el jugador Quiere irse Que igual se queda De hecho mucho está tardando ¿Es este? Germán Álvarez cedido Vale, creo que Es el mejor para el jugador Creo que es el mejor para el jugador El juego Me pone automáticamente Ericsson Mira, pues va a ser Ericsson Sí Ericsson Sí, venga Ya está, Ericsson Nosotros tienen más media Bueno, pero son diestros Vamos a dejar a Ericsson Y ya está, chicos Lo mejor para este jugador Era salir cedido Lo mejor era salir cedido Porque además En el lateral derecho Ya tenemos a Rodgers De titular Era un diestro Jugando a la izquierda No me terminaba a mí De convencer eso Oye, ojo Que hay oferta por Carpenter Vale, vamos a negociar esto Vamos a negociar esto Voy a guardar la partida Voy a guardar la partida Porque Quiero que esto Se cierre bien Quiero que esto Se cierre bien Lo que pasa es que Cuando viene con la opción De compra Cuando viene con la opción De compra No te deja quitársela Normalmente cuando negocias ¿Verdad? Ah, pues sí, sí Se ha dejado Vale, pues Corto plazo Y bueno Esto te lo dejamos A ver Yo pagando un 60 Yo pagando un 60 Si son 500 euros de sueldo Vale Ahora queda por ver Si Carpenter Quiere salir cedido Al Al Nacer Pero sería una buena cesión Sería una buena cesión Para el jugador Sería una buena cesión Para el jugador Vale, ¿qué ha jugado Carpenter? Bueno, Carpenter no ha hecho Gran cosa Pero por aquí están Sus cuatro partiditos Bueno, ahí está No ha aportado Gran cosa Carpenter Tampoco Wilson Tampoco Wilson No han empezado De la mejor manera Vale Cuatro horas En cuatro horas Da tiempo de cerrarse Da tiempo de cerrarse ¿Qué pasa, tío? Que no sale mi escudo aquí Sale mi escudo ahí Y no sale mi escudo ¿Por qué? ¿Está bugueado eso o qué? Hay oferta por Wilson Pero esto llega tardísimo Esto llega tardísimo Tío La de Wilson No da tiempo de cerrarse La de Wilson No da tiempo de cerrarse La otra sí La otra sí De hecho se debería cerrar ahora No se va a cerrar Un mensaje Entiendo que es Carpenter cedido Chicos Pues Carpenter Se va cedido Nos quedamos con Wilson Sí Sí Creo que hemos hecho bien Creo que hemos hecho bien Creo que hemos hecho bien Vale Pues Carpenter se va Queda un hueco aquí En el extremo derecho Ese hueco lo va a ocupar Lo va a ocupar Easy Lo va a ocupar Easy Que además estaba haciendo Una gran temporada Es que además No tenía ningún sentido Cargarnos a Easy Que estaba haciendo Una gran temporada Es que no tenía ningún sentido El hueco ese que queda libre ¿Quién lo ocupa? Pues lo ocupa Fischer en principio ¿O qué? Fischer... Bueno, entre Fischer-Hatton Entre Fischer-Hatton Ya iremos viendo Quién va jugando Pero más o menos Si entre Fischer-Hatton Cubrieran ese hueco Que ha dejado ahora Carpenter Vale, pues Easy Se queda como el extremo derecho Wilson Que es el nuevo fichaje Bueno Es el único que al final Se queda Wilson Y se ha quedado Porque la oferta de cesión Ha llegado tarde Si no lo hubiéramos cedido también Pero vale Ahí tenemos a Wilson Chicos Que se queda Se queda y se queda como titular Se queda como titular A pesar de ser peor que Peneida El tema de... La inscripción De plantilla Y todas esas historias Pues eso lo veremos Lo veremos Lo veremos en otro momento Vale, Wilson ha rechazado Bueno, no es que haya rechazado Es que ha llegado fuera de tiempo Vamos a ver ahora por aquí Porque viene fuerte El informe, eh Viene fuerte Los he mandado a México Argentina Y... México, Argentina Y no sé a dónde va Lo he mandado Ahora lo vamos a ver Este lo fichamos Este... De momento lo voy a dejar fuera Vamos a esperar a fichar A los buenos Y ya después Si hay sitio para los demás Y a Colombia A Colombia lo he mandado Pues mira Vamos a fichar al colombiano este Vamos a fichar al argentino Y si hay hueco Me ficho también Al mexicano este Vale, vamos a ficharlos A todos, chicos Todos estos jugadores Fichados para el filial Ya del filial En principio No subiremos jugadores Bueno Algunos para vender Subiremos Que tampoco sé Cómo vamos espacio para vender Tampoco hay mucho espacio Para vender, eh Tampoco hay mucho espacio Tenemos muchos jugadores Para vender, eh Ahora mismo Pero habrá que ir sacando A estos jugadores, chicos Tiene mi inscripción Eh... Lo preparo para el próximo episodio Vale, no sé No creo que vaya a influir Los jugadores que vayan a jugar ahora Están todos escritos Hay espacio para escribirlos a todos Por aquí he ojeado Bueno, había ojeado más jugadores Espajo Carrizo Mira, Carrizo tiene 67 de media Pero no tiene buen potencial Piedic tiene 77 de media Pero tampoco tiene buen potencial Menier Este tiene 71 Pues mira, este lo vamos a añadir a lista Lino Rosales 72 Esto lo vamos a añadir a lista, eh Matsumoto 70 Todos estos Estos que tienen así buena media Los añadimos, por supuesto Oscar Santamaría Este tiene buen potencial Ya lo habíamos visto Es español Y tiene 74 de media Pues habrá que echarle un ojo a ese Vale, y bueno Por aquí todos los informes De jugadores que hemos ido Ojeando Espero que ahora vayan llegando Más ofertas, por favor Por favor, lo pido Que vayan llegando ofertas Eh... Bueno, ya he partido contra el Luton Aquí Aquí no hay excusas Ganse 30.000 en la Medusa No, en serio Eh... No sé por qué hago esto No sé por qué hago eso Vamos a enfrentarnos al Luton, chicos A ver, es un gran rival el Luton Es segundo clasificado Nos pegó un repaso el Luton En el partido de ida Hay que decirlo Y ahora, pues Tampoco es que mi equipo Haya cambiado mucho Respecto a la ida De hecho, la incorporación de Wilson Que es peor que Pereira Y no hay mucha más historia Ahora sí Hay que intentarlo Bueno, a ver Aparte de la incorporación de Wilson Nuestros jugadores son jóvenes Y han ido subiendo su media Eso también es verdad Pero va a ser un partido Muy difícil contra el Luton, chicos Segundo clasificado Es verdad que al Sefi le metimos 5 Pero dudo Dudo mucho Que eso Vuelva a ocurrir Contra el Luton Jugada mal defendida Muy mal defendida Y... Ha entrado solo Es que ha entrado solo a marcar ¡Qué buena! No me lo creo Que parado ha hecho el portero Por favor A ver En defensa Cada vez que nos atacan Nos están bailando Eso sí Hemos llegado Y su portero Ha salvado el empate Vamos a ver Si tenemos alguna más Y conseguimos marcar ¡Fuah! ¡Qué golazo! Eh, nada Nos han noqueado Por cierto Me acabo de dar cuenta Están por uno menos No sé cuánto tiempo Llevan uno menos ¿Cuánto tiempo lleva Esta gente por uno menos? No lo sé Están jugando con 10 Y me están aguantando perfectamente Se va a acabar esto Es un partido muy difícil ¿Han estado desde el 55? ¿Han estado? ¿40 minutos de partido? Prácticamente Con un jugador menos Ni me he enterado Ni me he enterado Eh... Es que Esas 40 minutos de partido Con uno menos Pero metes Una línea de 5 atrás Y 3 centrogampistas por delante El 1 menos es Un delantero menos arriba Para salir a la contra Y aún así me han marcado un gol Eh... También es verdad Que me han marcado un gol Y la única que han llegado En toda la segunda parte Joder Es bueno equipo El Luton es bueno equipo Me han marcado dos buenos goles Y ya está Iré más historia Iré más historia Son mejores que nosotros Mejoraremos Los superaremos Entiendo yo en algún momento Pero son mejores que nosotros Eh... Y ya está Y hay que aceptarlo Y... Seguir Y a seguir No es nuestra liga ganarla El Luton No es nuestra liga ganarla El Luton No ahora En el futuro ya veremos Kane Muller Vale Este no es gran cosa Y por aquí tenemos oferta de cesión Por Wilson No es que Wilson ya Claro Wilson déjate de... Ya no... Ya no hay interés en cederlo El interés en cederlo Era que no estuviese Esta mitad de temporada aquí Voy a bloquear oferta Porque esto se ha rollado un poco Que no me llegue más oferta por Wilson Porque ya no... A ver Espérate Entramos desde aquí Y lo vemos Vamos a ver Wilson ¿Dónde está Wilson? Wilson A ver Permite oferta Pero ya ni está cedible Ni historias Que no me llegue más oferta de cesión Porque ya no está cedible Ya no quiero cederlo Chicos ¿Lo dejamos aquí? Yo creo que sí Yo creo que sí Que lo vamos a dejar ahí Mira Para compensar Que lo dejamos un poquito antes Vamos a ver los planes de desarrollo De todos los porteros De todos los porteros De todos los jugadores que Que hemos fichado Que son unos cuantos Son unos cuantos Los que han llegado al equipo Mira Medio izquierdo Zurdo ¿A dónde te adaptas tú? ¿A dónde te adaptas? Al extremo izquierdo Cuatro semanas Me ha parecido ver Medio centro defensivo A no, 111 Me había parecido ver 11 Vale Pues vas a ser extremo De hecho Este medio centro Pero tiene 67 en regates Igual es casi extremo ¿No? MCO dos semanas Venga Vamos a dejar la MCO Venga Fabián Herrera Este lo ha cambiado de extremo Este es MCO Extremo Bueno Va moviéndose en esas posiciones ¿No? Tiene prácticamente la misma Colaboración en una posición Que la otra Lo he puesto como extremo Porque tiene 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 velocidad Tiene algo de velocidad Tony Riveros Mira Este tiene buena pinta Uy Se tiene ya 63 y medio Tiene 15 añitos Este tiene buena pinta Vale Lo único que Lo vamos a cambiar Lo vamos a cambiar a extremo Derecho Que es zurdo Este está entrenando ya Lo suyo Este también es nuevo Iván Alvarado Iván Alvarado Tienes que cambiar de posición Así Alguna historia Segundo delantero Delantero centro Vamos a cambiar Lo delantero centro No tenemos muchos Delantero centro Y a lo mejor Pega así una subida Buena de media Este está entrenando ya Sus cosas Segundo delantero Todo donde tira Es al extremo La media punta El delantero centro Cinco semanas Cinco semanas Cinco semanas Pues entre el media punta Y el extremo ¿No? Está ahí Entre el media punta Y el extremo Le veo que tiene 61 en regates Defensivamente Va a aportar poca cosa Vamos a dejarlo El extremo creo yo No tiene gran ritmo tampoco Tú eres delantero Está por ver Porque tiene muy buen regate Está por ver Que tú seas delantero Está por ver Que tú seas delantero Vamos a cambiar A esta media punta Porque tiene así Buen regate Tiene también Sus atributos de pase Tiene tiro lejano Yo creo que más media punta Que delantero A este lo estoy cambiando A extremo Vale Pero este lo estoy cambiando A extremo Este es delantero creo Pero el cambio a extremo Es para subir el rendimiento Defensivo Y vale Ahí están los Los del filial Chicos Algunos sí que destaquen De estos nuevos Tony Riveros Tiene muy buena pinta El mexicano Tiene muy buena pinta Jason Hagan Tiene 60 de media Pero de potencial Va a regular Y de momento En cuanto a medias altas Rodrigo Lucero Tiene 57 de media Pero tampoco tiene Grandísimo potencial Tiene 59 Fabián Herrera Pero tampoco tiene Gran potencial 57 por aquí Tampoco tiene Gran potencial 57 Este sí tiene Mejor pinta Roman Uley Pues chicos Eso es lo que nos deja El filial En cuanto a primer equipo Bueno la inscripción Os la cuento Así por encima La veremos en el siguiente episodio Y tal Pero así por encima La inscripción Pues de portero suplente Entrará Nicolás López Porque es el que más media tiene Son todos lamentables Los porteros buenos Están cedidos Para que no pierdan potencial Tanto Dalton Como Seymour Y después por aquí Pues quién se va a quedar fuera Morris, Hidalgo, Balwin Seguramente son los que Se van a quedar fuera Otra vez Porque he hecho Huetco Igual he hecho Huetco Y podría colar a alguno Sí, podría colar a uno de ellos Podría colar a uno de ellos Porque tampoco son jugadores Que vaya a utilizar La verdad No son jugadores que vaya a utilizar El tema de los dorsales Os comento Lo quiero hacer A partir de esta temporada No cambiar los dorsales A mitad de la temporada Es decir El jugador que ha empezado A tener el dorsal 6 Miguel Costa Al comienzo de temporada Va a mantener el dorsal 6 Hasta el final Vale Me gustaría Aplicar eso A partir de ahora Así que era Bueno pues os comento eso Y los jugadores nuevos Que vayan apareciendo Y que haya que inscribir Los colaremos Por cierto Sabatirte en el 13 Bueno Sabatir con el 13 Eso ya lo estudiaremos Pero Pero sí Intentaremos inscribir A los nuevos Con dorsales Que estén Que hayan quedado libres Vale Por ejemplo A Wilson este Que tiene 43 Pues le pondremos El dorsal más alto que pueda Ya veremos Cuál es ese Ese número Chicos Sin más que decir Nos vemos En el siguiente episodio Del modo carrera Rillenzos El de hoy El de hoy ha estado flojo En cuanto a resultados Ha sido un desastre Han sido 3 partidos Y hemos perdido los 3 En cuanto a resultados Ha sido un desastre Pero bueno La mejoraremos en el siguiente Espero Chicos Nos vemos Hasta la próxima Chao Game over